Puebla busca el triunfo ante Pumas para soñar con Liguilla. El club camotero buscará la victoria que le permita mantener posibilidades de regresar a una Liguilla cuando reciba a los de la UNAM que tienen en mente el mismo objetivo. El cotejo se llevará a cabo este viernes en el Estadio Cuauhtémoc, donde los blanquiazules buscarán su segundo éxito consecutivo en casa. La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en el torneo Apertura 2018, donde igualaron a dos goles. Tribuna Noticias